Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Y bueno, hoy quiero hablar sobre un tema que al principio, cuando yo estaba empezando a dibujar en Photoshop y en eso, o sea, en arte digital, como que tuve bastantes problemas con eso. Ok. Porque claro, yo quería dibujar cosas así. O sea, que si un paisaje con grama, con rocas, con cielo. O sea, un paisaje así real. O sea, ese lo hice yo, el que están viendo aquí. Lo hice yo ayer. Y la verdad creo que es uno de mis mejores paisajes que he hecho. Porque comprendí algo. O sea, ya yo sabía cómo funcionaba, pero quería transmitirles este conocimiento. Knowledge. Entonces, bueno, al principio, cuando yo empecé a dibujar, me frustré bastante. Pensaba que era malísimo. O sea, me frustré bastante con los paisajes. Porque, ¿sabes? Yo veía un paisaje así. Y, ¿sabes? Mi reacción normal era ir aquí. Oh, sí. Voy a agarrar mi pincel. Y me voy a poner a pintar. ¿Saben? O sea, lo normal, pues. Con un pincel así normal. ¿Sabes? Obviamente no lo logré. Obviamente me quedaba horrible. Porque, al principio, como que era muy terco. Y no me he dado cuenta que, en verdad, una pintura así, hacerla con un pincel así o así, o sea, es casi imposible, la verdad. A menos que seas muy pro. Y, bueno, sabes, seas pro y ya eres pro. Entonces, puedes hacer todo. Pero, realmente, la mayoría de estas pinturas, que ven como esta, que hice. O sea, esta pintura yo la hice usando puros pinceles así. ¿Ven? O sea, por ejemplo, pinceles con textura, pues. O sea, pinceles así con textura. Bueno, creo que ya entendieron el tema. El punto, lo que les quiero decir es que, en realidad, todos estos, o sea, la mayoría de los dibujos así de paisajes, están hechos no con pinceles de los normales, sino con pinceles texturizados, o sea, con textura. Así que se vean más naturales, porque, sabes, tú en la naturaleza, normalmente no te vas a encontrar un, algo que se vea así. O sea, así tan, sabes, tan no natural. Entonces, lo que les recomiendo hacer es que vayan en YouTube, o en Google, o lo que sea, y busquen pack de pinceles para hacer paisajes. O sea, en inglés, si quieren lo busquen. Brush pack to do landscapes. Y ahí les va a salir un montón de pinceles, estos pinceles que tengo aquí, yo me los descargué de internet, los busqué en YouTube, o no me acuerdo dónde. O sea, en realidad no me acuerdo dónde los descargué, pero fue en internet, pues. Entonces, eso en verdad les va a ayudar bastante a mejorar. Porque, no sean como yo, que trataba de hacer paisajes con pinceles normales. O sea, obviamente si hay personas que lo hacen, pero si tú te estás comparando con esas personas, obviamente, si vas a lograr, sabes, vas a poder copiarlos, o vas a poder hacer algo parecido. Pero si tú, con pinceles normales, te estás comparando con alguien que estás usando pinceles, con textura, etc. O sea, es como que te estuvieras comparando, o sea, no sé cómo explicarlo. Ajá, es como si estuvieras comparando tú teniendo un lápiz y una persona con un pincel. O sea, obviamente no se va a ver igual, se va a ver diferente. No vas a lograr el mismo resultado. Entonces, no sean, no sé, y vayan y descarguense un pack de pinceles así, finos. Y bueno, nada. O sea, aquí les voy a dar un ejemplo. O sea, les voy a hacer una pintura aquí mismo. Ok, voy a tratar de hacerla rápido. Para que no se aburran. Pero bueno, o sea, primero lo principal, yo no soy pro, yo no soy experto en esto. O sea, me vieron que esta pintura la hice yo. Mierda. Ajá, esto lo hice yo, así que si les gusta, eso es lo máximo que puedo hacer. Gracias. O sea, no es que yo sea aquí el... O sea, es el pintor, pa. Ok, pero primero que todo, yo empezaría con un fondo así más, así pues, como lo ven. Luego, qué sé, para el piso. Lo que hice en realidad. También usé muchas, muchas capas de estas. O sea, si tú le das aquí, clic derecho, create clipping mask. No sé cómo se dice en español. Pero el punto es que todo lo que tú dibujes, nada más va a estar en esa capa que tú tienes aquí abajo. O sea, entonces lo que hice, es que ponte que este es el piso. Entonces fui... O sea, al final esa pintura tuvo como 40 capas, algo así. Y no estoy exagerando. En serio, tuvo muchas capas. O sea, porque estuve experimentando. O sea, por ejemplo, le ponía esto, así. Luego que sí, debajo de aquí. Un color un poco más oscuro, así. Con otro tipo de pincel. Por acá. O sea, no sé, ahorita estoy aquí haciendo algo muy rápido. Así que no se va a ver tan bien. Pero más o menos entienden la idea. Espero. Y también pueden, no sé, bajarle la opacidad si no les gusta. Así que, o sea, en realidad este dibujo yo lo hice así. Como están viéndome ahorita. Poniendo un montón de capas. Diferentes. Usando pinceles distintos. Con texturas, así. O sea que, bueno no. Esto se ve fuego. Esto sí, usé así, algo así. Para hacer un poco de luz. Por aquí tal vez un poquito así más oscuro. Con algún otro pincel distinto. Conchale, esto no se ve. Sí, un poco de texturas. Así, no sé. Y nada, bueno. Así fui experimentando. Me tardé como una hora. Haciendo la pintura entera. O sea, no es tanto. Pero fue algo sencillo. Y también pueden ir cambiándole el estilo de capa, por ejemplo. O sea, pueden agarrar así. Un estilo de capa que es bastante fino. Es. Linear Dutch. Aquí lo pueden ver. Bueno. No, pero se ve mejor con. Con esto. Wow. Le da como iluminación. Entonces sí, o sea. Eso. Lo pueden ir haciendo así poco a poco. Le van agregando cosas. Lo que ustedes quieran básicamente. Aquí para la montaña hice lo mismo. Ah bueno, pero la puse de debajo. Aquí la montañita esa que está ahí. Y nada pues. Así van poco a poco. Probando con pinceles distintos. Con tipos de capas diferentes. Así. Hasta que les guste como queda. Y ya. Bueno, ahora sí. Espero que esto de verdad les haya servido mucho. Y nos vemos en los próximos videos. Chau. Ah bueno, en mi canal tengo otros tutoriales. Así que. Si les gustó. Vayan a mi canal. Ahí tengo tutoriales de Flash. Y de Photoshop. También tengo dibujos. Y animaciones. Y bueno. Ya. Hasta luego. 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 Gracias. Gracias.